qué pasa cuberos espero que esté muy bien hoy les quiero traer un regalito que algunos de mis suscriptores me han regalado algunos cubos así que vamos a hacer una pequeña review sobre algunos cubos así que comencemos ahora sí vamos a comenzar aquí tengo este un cubito que bueno es de la marca moyo es un cubo dos por dos es un milón es un moyo clásico milón dos por dos vamos a ver bueno aquí dice este hecho en china normal bueno aquí dice un tiempo creo que debe ser el cubo bueno me tocó el sticker es así que vamos a abrir así bueno este aquí sale el papelito debe ser un tutorial creo que sí eso viene en todos los los cubos y bueno lo de siempre así que lo vamos a guardar en un lugar y bueno ahora vamos a sacar el cubo como es bueno la textura es mate está bien veo que no tiene imanes es obvio porque es un melón es un moyo clásico y vamos a tapar ya está a ver vamos a ver cómo es el giro está un poco más grande de otros cubos a ver voy a sacar el cubo dos por dos de acá así es un poco grande esto y esto es un poco más pequeño el gan y bueno vamos a ver cómo es el giro esto así que lo voy a probar a ver tres dos uno ya ok bueno es muy rápido en el cubo sólo con poca fuerza hago hasta doble giro si con poca fuerza nada más o sea es bien rápido que el cubo también es este muy estable o creo que lo sinto así porque está muy este o sea no se traba el cubo no se traba así que muy buen cubo para empezar bueno cuando lo saqué de la caja este venía un poquito este ajustado y lubricado estaba así con lubricante así y después éste hice algunos movimientos y ya ya se puso un poco más ligero el cubo o sea sacado de la caja este cuando lo giras va a girar un poquito lento y después va a girar este un poco más rápido la verdad este este cubo está muy rápido a ver vamos a ver este corte esquina a ver vamos a ir acá a veces que lo hace saber ok lo hace pero a ver a ver vamos a ir acá a ver si es que lo hacen saber no lo hace a ver ahora sí no no puede pero bueno acá se puede normal no lo siente sin ningún problema acá le cuesta un poco de acá o creo que lo hace normal vaya es un buen cubo está bien ese cubo para empezar para principiantes porque es de gama media bueno es súper rápido o creo que le falta ajustar vamos a ver corte de esquina inversa a ver pero vamos a ver acá bueno acá no lo siente corte de esquina inversa lo hace normal creo que está muy flojo el cubo los tornillos a ver porque se siente muy flojo cuando viene la caja por eso es que está muy rápido pero bueno no tiene imanes tampoco está bien por la gama media y bueno ahora lo vamos a dejar acá ahora vamos a ir con el siguiente cubo que es esto esto es este bueno es un atis cube creo que se llama así es moyo así es este atis cube creo que se llama así y bueno vamos a sacar mi tijera a ver vamos a cortar y bueno ya está este vamos a sacar el cubo y a ver cómo es aquí está y ahora vamos a sacar este soporte para cubos y bueno este esto es este el cubo es de textura mate y otra vez y vamos a ver cómo es el giro ok bueno es mi primer cubo que tengo de esta forma y vamos a ver cómo gira ok y gira un poco duro está un poco duro el giro se lleva el lubricante por dentro de acá bueno lo vamos a desarmar vamos a ver si es que lo armo y bueno ya está es muy complicado o creo que lo veo así porque es mi primer este cubo de esta forma así que lo vamos a poner acá y bueno viene con su soporte de cubos está muy chulo bueno aquí dice letras en china ahora sí vamos a ir con el siguiente cubo es esto es un young cube vamos a ver allá es un twisty cube creo que así se lee así que vamos a sacar mi tijera ahora vamos a cortar y bueno ya está vamos a sacar el cubo ok y ya lo saqué ahora vamos a ver que hay algo más allá no hay nada bueno ahora vamos a ver este cubo parece un cubo 3x3 bueno el giro está seco el giro al igual que este cubo empieza seco el giro y vamos a ver ok creo que esto es el centro en las cuatro aristas y las cuatro esquinas del cubo el cubo normal acá y bueno este acá igual no creo que se arma como un cubo 3x3 acá la arista esto es los centros y acá lo colocas la arista ya pues y bueno ya está desarmado el cubo bueno veo que se desarma así como este cubo y bueno este los colores están un poco apagados o yo lo veo así el color azul se ve como un poco más celeste bueno el verde se ve normal bueno está bueno el cubo a ver cómo lo giro bueno uno de mis primeros cubos más raros que tengo y bueno este vamos a allá ok y bueno tampoco no quiero hacer muy largo el vídeo sólo quise probar algunos cubos sólo una pequeña review nada más y bueno éste sólo fueron tres cubos y también este me enviaron esto esto a ver qué es esto ok esto es este bueno debe ser brusley así es brusley bueno está chévere me gusta bueno este todo esto estos tres cubos y esto me lo regaló un suscriptor muchas gracias este bueno no sé cómo te llamas pero creo que creo que fue una vez que comentó en mi vídeo no me acuerdo cómo se llama pero bueno saludos a ti muchas gracias te lo agradezco tanto por darme esos cubitos y bueno este aquí está un como un póster así y no me acuerdo cómo se llama estas cosas así pero se ve chévere aquí se ve como real así y bueno amigos y amigas espero que les haya gustado este vídeo y todo si es así y dale like y suscríbete a mi canal para más contenido de cubo rubik's y bueno este y bueno este perdón si es que mi colección se ve toda desordenada estoy cumpliendo un reto de de que imán que me ha retado y desarmar toda mi colección y bueno este ya lo desarmé ella hice un vídeo para mostrarles ese vídeo creo que va a ser este mañana o pasado mañana no lo sé y bueno nos vemos al siguiente vídeo yo cracks y